¡Suscríbete! ...de luchadores que desde el año de 1995 ha estado conformada por viejos de la extinta arena turmuca, como lo han sido el señor de Fuego Señor, Lillac, Serra Junior y Fuego Junior. Actualmente es presidida por el profesor Estrella Dostin, que está a mi lado derecho, contando por 30 elementos en un inicio. Actualmente está conformada por 25 de ellos, algunos ya han sido retirados. Entre sus filas actualmente forman parte de luchadores de la talla de Ibuera, Serra Junior, Muglero, Carl Junior y el antes mencionado profesor Estrella Dostin, que como mencionamos es el presidente de esta reunión. Como hemos mencionado, algunos de ellos fueron miembros o formaron parte de la extinta arena turmuca. Como olvidar aquellos jueves y domingos con grandes carteles que nos presentaron algunas estrellas de la talla de Canec, Mil Máscaras, Dos Caras, Locos a Troca, Dr. Muglero Jr., Enrique Vera, El Hijo del Santo, Blue Demon, Negro Cabarro, Caos Padre, Los Razos, Los Villanos, Los Temerarios, Los Misioneros de la Muerte. Solo quiero mencionar algunas de las estrellas que estuvieron formando parte de la arena turmuca o se presentaron en algún momento en la arena turmuca. Pues, dando caso a algunas palabras que nos manda el profesor Estrella Dostin, adelante todos. Y fíjate que gracias a lo que estás diciendo, nosotros eran las estrellas, nosotros éramos la gente de abajo, la gente de la arena turmuca, la gente de las señoritas flores, lo que era la promotora Flores Maínez, éramos nosotros la gente de abajo, y nuestros ciudadanos, con la quinta de los dos hijos del señor Lucreo, que fuimos pareja, la primera pareja que empezamos formando Estrellas Dostin y Lucreo, que nos encontramos, nos enfrentábamos con de buenos maestros, te digo, comunicanos, de un par de los negros, los maestros, te lo prohibieron, te lo prohibieron, te lo prohibieron luchar con esa gente, porque igual te lo ganabas de un chaco. Vos te lo ganabas porque eras compadrito o el hijo de... no, 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 te lo ganabas de un chaco, y nos seguimos ganando de un chaco, gracias a Dios. Y digo, emocionantes estrellas, pero hay gente de abajo, digo, en respetos de los parios negros, moicanos, con sus practicantes, hay mucha gente de abajo que nos puso un pie, pero ya que estamos, seguimos vigentes. Gracias, gracias por ver, este, venimos, porque digo, nos faltó mucha gente, yo sé que son muchos los convivios que hay por otros lados, pero, pues, más que nada, en la próxima, para ustedes mismos que regresaron, que están aquí, vamos a dar inicio a nuestro entrega de conocimientos. Y el primer reconocimiento que se va a entregar esta noche es al gimnasio del Roca del Ártico, que ha venido siendo nuestra casa, por el pario incondicional a usted y a la lucha libre local. Y viene a recibir por el señor Víctor, que es el administrador del gimnasio, administrador y bueno del gimnasio, Balcón Galáctico, que cada 15 días nos recibe las grandes funciones de lucha libre. El siguiente reconocimiento es para la condonable Comisión Tenocht y Lucha Libre del Estado de México, con el apoyo que ha brindado a Uriper y a la Lucha Libre Estatal y Nacional. Lo recibe el luchador de Jorge Lleto, que es la Lleto de aquí de la Uriper. Nuestro siguiente reconocimiento es para la mejor pareja del año que ha sido conformada por nosotros. Mira, jóvenes, escuchados en el gimnasio con la Corte. Y orgullosamente miembros de Uriper. Vamos, un aplauso, un aplauso. Vamos, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Vamos, 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 un aplauso. Vamos, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Vamos, 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 un aplauso. Y ahora, ven, vamos, un aplauso. Vamos, un aplauso. Vamos, un aplauso. Vamos, un aplauso. Nuestro siguiente maravilloso es, con 18 años de experiencia, con la leyenda también de la escrita Arela Toluca, campeón fuerte de la UGO de Roa, y profesor de todos los valores aquí en el gimnasio con caráctico, el profesor Estrella 2000. ¡Ele, Ele, 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 Gracias. Nuestro siguiente reconocimiento es para un luchador que llegó a Coruca, que es originario de la Ciudad de México, ha demostrado su gran caridad luchísica, ha ganado logros importantes gracias a su constancia. Él es alegre, tampoco estamos nosotros, pero aquí está su reconocimiento. El siguiente reconocimiento es para uno de los últimos grandes ganadores de las luchas de apuestas que hemos tenido aquí en el gimnasio Alongaraco. Él es de Mexicacinco, miembro de Rupert, con 15 años de luchador profesional, excelente amigo y compañero, y tiene la cabeceta más que puesta de Rupert, ¡Defito Ludo! ¡No! ¡Ulpe, ulpe! ¡Ulpe, ulpe, ulpe! Nuestro siguiente reconocimiento es para un luchador hecho 100% aquí en el gimnasio de la corona 80 siguiendo el condicional de lucha libre en peor en la cosa grande que tampoco nos puede acoparar, pero aquí está su reconocimiento ¡Bravo! Ahora vienen algunos reconocimientos, los voy a ir nombrando uno por uno La última generación de luchadores hechos en este gimnasio bajo la quintena de un club y estrellas mil preparándose cada día más para ganarse un lugar en el encuadrado de 6 por 6 les presentamos a Culita de Diego ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El siguiente es ¡Dios divide! ¡Una fuerza para el perdiote! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tarriente! ¡Chim! ¡Vale! ¡Ya estarías muerto! Pásese Pásese Nuestro siguiente reconocimiento es para Crédito ¡Bravo! El siguiente reconocimiento es para ¡Tayla! ¡Hora de lagartija! ¡Hora de lagartija! ¡Hora de lagartija! ¡Hora de lagartija! Los siguientes reconocimientos es para dos referis que han demostrado calidad y nivel local y estatal como los mejores jóvenes de Toluca en la ciudad. ¡Aquí está! Español ¡Para La Isabela Pérez! ¡Muchas gracias! ¡Sorri! ¡Sorri! ¡Bravo! Bueno, un agradecimiento a los jugadores de nosotros, con todo el apoyo que nos han ayudado, poniéndose en la pasión de aquí, y esperándose a la familia, y a la noche de aquí, y que sigan adelante. ¡Sorri! 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 En el infinito abuelos de la red, el individuo participado, y antes que nos vayamos, no es el último, no es el principal, aquí el doctor Pire López, el ministro Pire López, por estar nos apoyando, por estar nos apoyando, y la ministra, este, este, estructural de Martínez, pues, quisiéramos apoyar más, pero no podemos. y yo sé que la corona puede pasar hasta acá ahorita, o no sé también su futuro más que Dios lo bendiga y gracias por el apoyo que me está brindando ¡Vive! 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 ¡Viva! 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 Un saludo y un agradecimiento de parte de todo lo que no nada más sucedió a Fijano Mayor, director de la revista y a temor de pedirle que le agradecemos el apoyo que nos ha brindado para poder salir de la revista le agradecemos y gracias y los que sigan la revista les agradecemos, gracias ¡Viva! 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 ¡Viva!